Hola María, ¿qué tienes ahí? Profesor Víctor, ¿cómo está? Pues mire, me encontré esta mazorca. Ah, muy bien, ¿sabías que la mazorca es uno de los cultivos ancestrales de nuestro país? No tenía ni la menor idea. ¿Y también sabías que gracias al cultivo de ese alimento y otros más, permitieron a las sociedades, en grupos nómadas en la antigüedad, a dar el paso a los grupos sedentarios en la actualidad? No tenía ni la menor idea. Ok, si quieres empezamos entonces a retomar lo que vimos en la clase anterior. Perfecto. Pues entonces, ustedes ya están listos, ya tienen todo su material con ustedes, porque estamos por comenzar la clase de Historia de sexto grado, y para eso le damos la bienvenida al profesor Víctor Pérez. Gracias, bienvenido, muy buenos días niños y niñas. Qué bueno que se encuentran con nosotros para dar un nuevo tema. Hoy vamos a ver el invento de la agricultura en las sociedades que permitieron el paso del nomadismo al sedentarismo. ¿Ok? Perfecto. Ok, vamos a retomar si quieres lo que vimos en la clase anterior, que fue lo siguiente. Muy bien recordarás que los grupos nómadas eran grupos que se desplazaron de un lugar a otro en busca de alimentos. Así es. Y con el paso de los años, ellos pudieron realizar la domesticación de animales. Sí. Y la domesticación de animales también les permitió a ellos realizar un gran invento y muy extraordinario. Ajá. Este invento fue la agricultura. Este logo se le atribuye principalmente a las mujeres y a los niños, ya que ellos son los que se encargaban de la recolección de esto. De una manera muy particular, ellos, al recolectar frutos y verduras, vieron que cuando dejaban semillas tiradas en el piso, al poco tiempo que volvían a regresar ellos por el cultivo, veían que había crecido una planta. Ok. Ok. Ajá. Perfecto. Muy bien. Gracias a todo este tipo de procesos, se pudo dar la sedentarización. Ajá. La sedentarización fue que pasó de un lugar de nómadas a un lugar ya estable. Las sociedades antiguas pudieron quedar en un solo lugar para poder tener una vida más cómoda y tranquila, gracias a la domesticación y el proceso de invención de la agricultura. Eso fue lo que dio el proceso tan importante que se llama sedentarización. Ah, perfecto. Muy bien. Y continuamos con lo siguiente, María. Sí. Desde luego que este proceso no se dio de un día al otro, pasaron muchísimos años para que se pudiera realizar. Ok. Este proceso permitió y fue de diferente manera en diferentes partes del mundo. No se dio de la misma manera como tenía que ser, fue de manera gradual y diferente. Por ejemplo, no se dio de un momento a otro también. Ajá. Aquí pasaron muchas cosas importantes para que se pudiera el proceso de la sedentarización, que no fue igual en todas las partes del mundo. Fueron diferentes y en diferentes tiempos y aspectos. Principalmente en Asia, aquí tenemos vestigios que se realizó en el año 10.000 antes de Cristo. De acuerdo. Y en Mesoamérica, también tenemos vestigios que en nuestro actual territorio nacional, aquí podemos encontrar que hubo vestigios de esa sedentarización agrícola en el año 2.500 antes de Cristo. Ok. Muy bien. Ahora, entonces podemos decir que sin el cultivo de este maíz, la cebada o el trigo, entre otros, no se hubiera dado, la sociedad no hubiera dado un paso tan importante para la construcción de aldeas. Ok. La construcción de aldeas y principalmente después pueblos, y que dio paso a las ciudades con una relevancia muy importante y más compleja cada vez, y con un proceso de jerarquización también. Ok. Entonces, cada vez sociedades más complejas. Así es, más complejas. Anote. Y qué te parece si ahora pasamos a ver un video en el cual nos enseña más el proceso de sedentarización y cómo ocurrió. ¿Te parece bien? Vamos a verlo. El cultivo del maíz hizo posible la multiplicación de los caseríos y aldeas, así como el crecimiento poblacional en el año 2.500 antes de Cristo. Durante la fase temprana del preclásico, que duró 1.300 años, prosperaron sociedades tribales de una relativa homogeneidad social y religiosa, que se establecieron en pequeñas aldeas, junto a fuentes fluviales que favorecieron la agricultura, paz alimentaria y económica de estos grupos. Cada poblado producía los bienes que requería para su subsistencia, aunque existía intercambio con otros grupos. El sedentarismo también trajo consigo el desarrollo de la cerámica. Para el 1700 antes de Cristo, esta ya es una práctica cultural en varias regiones de Mesoamérica, como la Cuenca de México, Valles Centrales de Oaxaca y Tlaxcala. A finales de este periodo, el incremento en la población propició que algunas aldeas alcanzaran mayores dimensiones y se generaran nuevos procesos sociales, como el dominio de una sociedad sobre otra, como fue el caso de Tlatilco, San José Mogote y Chalcatzingo. Espero hayan anotado todo lo que les pareció más importante y no solamente lo más útil para completar un cuadro que comenzamos la clase pasada. Profesor. Ok, ¿qué te pareció el video? Pues a mí me encantó, me dio datos que no tenían ni idea, como por ejemplo lo del algodón y si no hubiera habido cultivos, no hubieran podido cultivar el algodón. Claro, también podemos ver aquí que el proceso de sedentarización dio y tuvo cambios importantes dentro de la vida de las sociedades. Sí. Estos cambios fueron, por ejemplo, hubo más espacio, crecieron las ciudades, los poblados se hicieron más grandes, hubo nuevas formas de cultivo, formas de riego y se inventaron nuevos instrumentos. También se empezaron a realizar las caseríos que más pronto pasaron a ser poblados y después ciudades más complejas con una jerarquización todavía también más compleja. Esto también dio a la invención a artículos de procedencia y uso de cada familia, lo cual permitió que la agricultura diera paso a la sedentarización de todos los seres humanos dentro de una sociedad. ¿Qué te parece, María? Pues muy interesante y sobre todo recalcar lo que usted desea en un inicio, que no se dio de un día para otro, sino que fue un proceso de miles de años. De muchos, muchos años y principalmente se dio en Asia. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece si ahora pasamos a realizar una actividad con los alumnos? Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te parece? Vamos a realizar una actividad, pero antes de eso quiero que veamos dos videos más antes de pasar con la actividad, quiero que veamos dos videos más en los cuales vamos a demostrar el proceso de sedentarización y principalmente en Mesoamérica. Ok. Principalmente en Mesoamérica se llevó esto, este proceso y con la producción de cerámica. Vamos a verlos. Perfecto. Vamos. Es probable que los primeros pobladores de América hayan llegado de Asia a través de un puente de tierra llamado Beringia, aproximadamente en el año 40.000 antes de nuestra era, en busca de alimentos y refugio. Estos pobladores llevaban un estilo de vida nómada, cuya principal característica era el constante movimiento para lograr la supervivencia. Vivían en cuevas y se aglutinaban en grupos pequeños de 20 o 30 miembros. Los hombres se encargaban de cazar y el tipo de presa dependía de las características del lugar donde estuvieran. La extinción de los grandes mamíferos como el mamut, a causa de la caza y el cambio climático, derivó en la cacería de animales medianos y pequeños. En cambio, las mujeres recolectaban hierbas, frutos silvestres, hojas y raíces. En ese tiempo, los pobladores vestían con pieles de animales. También dibujaron en cuevas algunas escenas que posiblemente representaban hechos de su vida. Ahora las conocemos como pinturas rupestres. También comenzaron la práctica de la cestería y usaron herramientas como picos, cuchillos, puntas de lanza, raspadores, lanzadardos y machacadores, elaborados en su mayoría de madera, piedra y huesos de animales. Los grupos de cazadores-recolectores iniciaron el desarrollo de cultivos de aguacate, chile, calabaza y amaranto. Ese fue el inicio de la agricultura. El tránsito de nómadas a sedentarios fue posible gracias a la consolidación del proceso del cultivo del maíz, principalmente. La consolidación de la agricultura consistió en la observación de los ciclos de crecimiento de las plantas, seguida de la selección de los mejores granos para el cultivo, la intervención en los ciclos de reproducción y su cosecha para el consumo. De manera paralela, se llevó a cabo la domesticación de animales como el perro y el guajolote. Estos logros fueron los que permitieron el cambio de vida nómada al sedentario. No fue un cambio rápido, sino un proceso gradual. A la par, se consolidaron algunos grupos en aldeas y otros continuaron su desplazamiento en busca de alimentos. La característica de los pueblos sedentarios es que se establecieron en aldeas agrícolas, ubicadas en zonas geográficas favorables. Tanto en recursos naturales como para la protección de sus comunidades. Basaron su supervivencia en el cultivo del frijol, la calabaza, el chile, el maíz y el amaranto. Así como en la crianza de animales complementada con la pesca, la recolección y la caza. Construyeron sus casas con materiales como madera, piedras y barro, para comunidades de hasta 200 personas. Además de pieles, comenzaron a utilizar el algodón en su vestimenta. Las actividades de su vida diaria los obligaron a desarrollar nuevas técnicas como la cerámica y la cestería. También perfeccionaron herramientas de piedra como cuchillos, martillos y molinos. Las mujeres se dedicaron a la molienda de granos, a la elaboración de vasijas y desarrollaron la cestería y el trabajo en telares. Los hombres cultivaban la tierra, criaban los animales, pescaban, cazaban y fabricaban las herramientas para el trabajo. Los latilquenses habitaron en uno de los sitios aldeanos más importantes de la cuenca de México, quienes alcanzaron su cenit entre los años 1300 a 900 a.C. Los latilquenses habitaron en uno de los sitios aldeanos más importantes de la cuenca de México. Entre las actividades de la siembra, la caza, la pesca, la colecta y la construcción de viviendas, Los aldeanos del extremo occidental de la cuenca de México también destinaron tiempo para el desarrollo del saber artesanal, vinculado a la elaboración de utensilios y herramientas, así como a la creación de objetos domésticos y de uso ritual. La alfarería de Tlatilco destaca por su abundancia, variedad y belleza. Las figurillas de barro recuperadas en este sitio hacen alusión a la organización social y a la vida cotidiana de sus artífices, puesto que las piezas representan danzantes, bufones, acróbatas, jugadores de pelota, magos o hechiceros, músicos, mujeres cargando niños, junas, mujeres en estado de perñez, entre otras. Sorprende la versatilidad plástica de los alfareros de Tlatilco al representar a mujeres de todas las edades y en las actitudes más inesperadas. La colección más numerosa es la llamada Mujeres Bonitas, una serie de pequeñas esculturas que muestra la belleza, elegancia y desnudez femenina, ataviadas con alhajas y vistosos peinados. Cabe destacar que el hecho de haberse encontrado esos objetos en numerosas tumbas, refiere que su propiedad era altamente estimada entre los pobladores. Posiblemente las figurillas estaban asociadas a la fertilidad. Estas obras tlatilcas tienen una marcada influencia de sus vecinos de la costa del Golfo de México, los Olmecas, una de las primeras civilizaciones que se distinguió por su avanzado desarrollo cultural y político. Otra de las expresiones culturales de los aldeanos de Tlatilco se centró en el culto a sus muertos a través de la práctica de entierros y ofrendas. Los tlatilcas amortajaban a sus muertos con petates y textiles. Junto al cuerpo, depositaban en la fosa algunos objetos personales, como sartales de cuentas, adornos de concha y vasijas. También fueron frecuentes los entierros de perros con o sin ofrendas, o bien como acompañantes de algunos individuos para facilitar el tránsito al más allá. De acuerdo a la tradición que imperaba hace un poco menos de 3.500 años, las tumbas se colocaban bajo las habitaciones de la vivienda que compartía la familia. Desde este periodo, se perciben algunos elementos culturales que más tarde serán parte importante del complejo ritual de la muerte entre los pueblos de Mesoamérica. ¡Qué impresionante lo que vimos de Tlatilco! Y sobre todo, cuánta información nos puede dar algunas figuras de cerámica, de diferentes formas, sus usos, las ideas estéticas que tenían, su forma de vida, todo. Es muchísima información la que nos dan, así que cuando vayan a un museo, cuando sea seguro y pertinente, no se pierdan las figuras de cerámica, que siempre son muy interesantes. Ok. ¿Te parecían muy bonitos los videos, María? ¡Me encantaron! Perfecto. Así conocemos más de nuestra cultura, que es Mesoamérica. Y también vimos cómo pasaron hacia la creación de productos de cerámica. Exacto. ¿Y qué te parece si ahora pasamos a realizar una actividad para que lo puedan desarrollar los alumnos y las alumnas en su casa? Y eso va a referirse a la página del libro 25, del libro de historia. Así es, aquí ya tenemos el libro de historia. Y recuerden que si no lo tienen aún con ustedes en casa, pueden consultarlo por internet. Y aquí está la página 25. Y el cuadro que van a realizar ustedes en casa, para que lo tengan presente. Y entonces... Entonces, María, ¿qué te parece si realizamos la actividad? Vamos a pasar al pizarrón para poder completar este cuadro que se realizó en la actividad anterior. ¿De acuerdo? Perfecto, sí. Nada más agregaremos unos aspectos más para que los alumnos y las alumnas desde su casa puedan realizarlo en su cuaderno y pasarlo nuevamente a la página 25 del libro. ¿Te parece bien? Perfecto. Ok, entonces pasamos al pizarrón. Vamos. Perfecto. Y recuerden que ustedes ya habían comenzado este cuadro en la sesión anterior y que hoy vamos a terminar de completar. Entonces, ya debe de estar en su cuaderno. No debe de haber ningún pretexto. Y entonces, en la primera columna de su cuadro, tienen formas de vida. ¿Cierto? Así es. Tenemos tipos de vida. Tipos de vida. Tipos de vida. No formas de vida. Tipos de vida. Y entonces, ustedes abajo solamente habían colocado la palabra nómada. Y el día de hoy, vamos a agregar la palabra... sedentarios. Así es. Vamos a poner sedentario. Muy bien. Y entonces... Ahora tenemos el aspecto del hombre. ¿A qué se refiere con el aspecto del hombre, profesor? Bueno, ¿cómo era el aspecto físico de los nómadas? Ajá. ¿Cómo era físicamente? Recordemos que andaban de un lugar a otro. Ajá. Y, ¿cómo es el aspecto en la actualidad de los grupos ya sedentarios? ¿Cómo cambió físicamente esa persona? A eso nos referimos. ¿De acuerdo? Perfecto. La siguiente columna tenemos... Ajá. ...aspecto del entorno. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, en cuanto a los nómadas, ¿en el aspecto del entorno? Ok. Recordemos que los nómadas, en el entorno, tenían realmente cerca, pues, ríos, lugares abiertos para poderse realizar la casa. Exacto. No tenían cultivo todavía. No. Ajá. su aspecto y su entorno era muy amplio. Ok. Y andaban de un lugar a otro. Recordemos eso, que es muy importante. Sí. Ok. Y los sedentarios ya empezaron a crear nuevas poblaciones, caseríos, que fueron poco a poco creciendo y formaron pueblos, y más adelante ciudades un poco más complejas. Exacto. Estos son los sedentarios. Ajá. En la siguiente columna tenemos actividad. Muy bien. Recuerden ustedes en casa, que aquí solamente les estamos diciendo, algunas de las respuestas. Ustedes tienen que completar el cuadro con lo que viene en su libro y con lo que vimos en las sesiones anteriores. Ok. En la actividad, ¿qué referimos con la actividad? Bueno, los nómadas, ¿a qué se dedicaban? Recordemos que el principal producto de los nómadas era la cacería. Todavía no conocían la agricultura. No. Y tenían que andar de un lugar a otro para poder subsistir. Exacto. Los grupos sedentarios en la actividad, podemos decir que se dedicaban ya a la agricultura, a la domesticación de animales y poder crear nuevas aldeas y poco a poco ir poblando más lugares. Exactamente. Tenemos también otro aspecto muy importante, que es la convivencia. Ajá. En convivencia ya se refiere a cómo se formaban las sociedades de estos grupos. Así es. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿cómo era la organización social de los nómadas? Ustedes, ¿qué se imaginan en su casa? ¿Cómo era? Ya lo vimos, ya nada más es cuestión de que lo recuerden. Profesor. Ajá. Llegamos también con los sedentarios, recuerden ahora, vamos a agregar a los sedentarios, ¿cuál era su organización social? Aquí vamos a ver que empezaba ya a haber cierto tipo de creencias, empezaba a manejarse la política también. Ajá. Y culto a algunos dioses. Poco a poco fue creciendo esto para formar nuevos pueblos. Ok. Y tenemos por último el aprovechamiento Ajá. Y uso de la naturaleza. Ok. Y entonces, ahí, en cuanto a los nómadas, ¿cuál podría ser una de las tantas respuestas que podrían poner? Bueno, aquí aprovechamos que los nómadas tenían que andar de un lugar a otro precisamente porque se acababa, lo que ellos se acababa en un solo lugar, se terminaba. Tanto la caza de animales como las plantas tenían que andar de un lugar a otro, por eso ellos tenían que ocupar prácticamente la naturaleza de un lugar a otro. No tenían donde poderse quedar. Ok. Y en los grupos sedentarios aprovecharon el uso de esta naturaleza ya, pues como ya empezaron a hacer el cultivo, empezaron a hacer sembradillos, nuevas técnicas también para su cultivo. Ajá. E instrumentos también que permitieron la facilitación de la agricultura. Ok. También esto permitió a los grupos sedentarios dentro de la naturaleza empezar, lo que te decía hace rato, empezar nuevas poblaciones que poco a poco fueron creándose grandes ciudades. Ok. Ok. Perfecto. Una cosa muy importante, que los grupos sedentarios casi siempre se ubicaban cerca de ríos y lagos. Ok. Para poder contener el consumo de agua. Perfecto, claro, porque sus cultivos también necesitaban agua, entonces había que tener fuente, un cuerpo de agua en donde poder satisfacer la necesidad de regar sus cultivos. Ok. Entonces te invito María a que ya lleno este cuadro en tu cuaderno, podamos pasar a nuestro libro toda esta serie de actividades y poder llenar el cuadro que ahí aparece y contestar las preguntas de la página número 25 del libro de historia. Perfecto. Y recuerden que aquí ya en el cuadro vienen tres preguntas que ustedes pueden empezar a contestar si quieren en su cuaderno, si quieren anotar aquí al lado donde ustedes quieran. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre la forma de vida de los primeros asentamientos agrícolas y las poblaciones en la actualidad? Piense. En realidad es muy sencilla esta pregunta. Van a ver que cambiaron cosas que hemos ido complejizando las sociedades, pero ustedes ya lo vieron todo, ahí lo van a tener. La segunda pregunta de este cuadro que ya vimos dice, ¿hay características que se mantengan hasta nuestros días? Y van a encontrar que sí, piensen. Piensen, por ejemplo, ¿de dónde viene nuestra comida actualmente? ¿De dónde viene el maíz, los esquites, el elote en vaso, como sea que le llamen en su región? ¿De dónde viene? Hay cosas que no han cambiado, solo que pues ya no las vemos tan bien. Ok, ¿qué les pareció chicos y chicas? Vimos un nuevo tema ahora y vamos a dar término a esta sesión. Se nos acaba el tiempo y lo veremos en la próxima sesión para continuar con nuevos proyectos. ¿Qué te parece, María? Pues ya lo dijo el profesor Víctor Pérez, hemos terminado con la clase de historia y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Suscríbete al canal! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctalos. Si tienes tus libros de texto en casa, consúltalos, léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes. Si no los tienes, no te preocupes. También puedes consultar en algún libro de tu casa o en internet. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitex.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Les presento Itzel. Así era yo. Una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día, mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música. Aunque la verdad, yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña, aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día, las computadoras llegaron a mi vida. Y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida, encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía. Porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. Más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Gracias!